El dinero me llueve, me deja ya bloqueo a cero En la cuenta un par de ceros, y empezamos desde cero Ey, 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 y eso que soy un grosero Ey, ey, que se joda soy sincero Y si mañana me muero, ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo Ey, ey, en privado siempre vuelo en el cuello Tengo hielo, ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo